La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia del Chocó, realizó la auditoría de cumplimiento a la empresa distribuidora del Pacífico Dispac, S.A.E.S.P., facturación y recaudo, inversiones realizadas en el plan de expansión del sistema de interconexión eléctrica, la remuneración al operador y el proceso de compra de energía fueron los temas en los que se basó el ente de control, además de la revisión y confrontación de evidencias y documentos soportes entregados por la empresa. La Contraloría, en su informe, señala que en el proceso de facturación se dio aplicación al cálculo de la tarifa de energía eléctrica de acuerdo a la fórmula fijada en la norma. En lo referente a los subsidios para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, la empresa utilizó en debida forma los porcentajes establecidos. Asimismo, se facturó a las empresas comerciales la contribución correspondiente al costo de la prestación del servicio. Respecto al consumo de subsistencia, Dispac aplicó a los estratos 1, 2 y 3 de manera consistente para determinar el valor de la factura mensual, considerando coherente la facturación. Respecto al recaudo, con un 96% equivalente a 54.015.3 millones de pesos durante la vigencia de 2016, se evidencia que la cartera de la entidad a diciembre de este año, de ese mismo año, tuvo un aumento con respecto al 2015, que pasó de 15.000 millones de pesos a 18.000 millones de pesos. La remuneración del gestor se dio cumplimiento a los dispuestos que sustentan el cálculo de la misma. Respecto a la compra de energía eléctrica en las inversiones realizadas en el Plan de Expansión del Sistema de Interconexión Eléctrica en el Departamento del Chocó, Dispac, también cumplió el acuerdo a la contratación establecida en el estatuto que los rige. En el control interno de la empresa, el control interno de la empresa obtuvo una calificación de 1.038, que lo ubica en un rango de eficiencia, ayudando a prevenir y o a mitigar los riesgos identificados en los procesos establecidos para dicha auditoría. Tan solo hubo un hallazgo administrativo referente a la satisfacción al cliente, situación que Dispac presentará un plan de mejoramiento que obliga a la empresa a mejorar sustancialmente los índices de satisfacción a los usuarios, ayudando con el plan de mejoramiento que se suscribe con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, permitiendo superar la situación que ha venido presentándose con algunos usuarios y optimizar la gestión en bien de la comunidad chocoana.